Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos acá con Vale para acercarle la información de esta linda noticia que tenemos para darles, que es que el día lunes 9, por ahora solamente ese día, vamos a estar dando inicio a lo que va a ser la campaña de vacunación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años. Esta vacunación se va a iniciar de la misma manera que iniciamos la primera etapa de la campaña. Estas primeras dosis van a ser solamente con turno. Sigue siendo la vacunación libre para los grupos poblacional mayor de 18 años. Para este nuevo grupo poblacional es a través de turnos que ya se fueron asignando, por lo cual primero queríamos pedirles y convocar a que se inscriban. Para poder acceder a este grupo poblacional a la primera dosis van a tener que estar inscriptos. Así que por un lado eso, decirles que aquellas personas que como siempre invitamos, que aquellas personas que tienen dificultad para hacer realizar la inscripción pueden acercarse al CEF, nosotros como siempre estamos esperándolos para poder acompañarlos en el proceso de inscripción. Y también, bueno, ya hemos recibido información y estamos todo el tiempo en contacto con las escuelas que también están haciendo de apoyo para con esto. Esto por un lado, comentarles que esta campaña de vacunación que se inicia, se inicia enmarcada y estructurada desde la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, el acto vacunatorio está vinculado directamente a lo que es la promoción del derecho al acceso a la salud. Y sostenido legalmente desde la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Provincial y el Código Civil. ¿Por qué comento esto? Porque eso enmarca cómo vamos a trabajar adentro de la aposta. Para aquellos niños, niñas de 12 años, este grupo poblacional de 12, son los únicos que van a tener que venir acompañados obligatoriamente, digamos, por un adulto, un referente familiar, un referente afectivo. No tiene que demostrar parentesco. Cualquier adulto afectivo, de confianza del niño o niña, puede venir acompañado y va a ser quien firme la documentación necesaria. Con respecto a esta documentación, cuando se inscriban en la página misma, les va a tirar el archivo con el que se tienen que presentar. Lo tienen que traer firmado, que es la autorización al acceso a la vacuna. Para el grupo de población de 13 a 16, este grupo está amparado por las leyes que yo les mencionaba recién y son considerados con autonomía relativa, lo cual significa que no tienen la obligación o la necesidad de presentarse con alguna persona adulta al acto vacunatorio. Pueden venir solos, es una elección y ellos van a firmar la declaración jurada. Y en caso, bueno, ya a partir de los 16, los jóvenes de 16 años se consideran con autonomía plena, bueno, que de hecho son los que pueden votar. Entonces, ellos también cumplen con esta condición de presentarse de manera autónoma al acto vacunatorio. Este encuadre es muy importante, que todos lo entendamos, porque también hace a cómo va a ser el proceso de vacunación. El protagonista, la protagonista, es el niño o niña. Los adultos acompañamos. Con lo cual, tengamos en cuenta que nadie, ningún niño o niña o joven va a ser obligado a vacunarse si no quiere vacunarse. Nosotros vamos a tener todo el equipo dispuesto a acompañar el proceso. Sabemos que, bueno, toda la primera etapa, digo, también significó para muchos adultos con mucha duda, mucho miedo. No por eso a los niños y a las niñas y a los jóvenes no les va a pasar lo mismo. Pero no por eso vamos a hacer ningún acto vacunatorio forzado. Eso es muy importante. Y, por último, pedirles que tengan en cuenta que seguimos cumpliendo con los protocolos contra el COVID. Entonces, perdón, pero no se iba a escuchar. Les pedimos que no venga toda la familia con un acompañante, con una acompañante. Que cuando digo acompañante, vuelvo a repetir, puede ser alguien, un familiar, puede ser en caso de... porque en esta primera etapa tengamos en cuenta que también se va a replicar lo que se hizo en la primera etapa del otro grupo poblacional, adultos. Van a estar priorizados aquellos niños, niñas y jóvenes que tengan alguna patología de riesgo o alguna enfermedad de riesgo. Con lo cual, puede ser su acompañante terapéutico, cualquier referente con el cual el niño, niña o adolescente se sienta cómodo acompañado. Esto es muy importante. Seamos respetuosos de las necesidades que cada uno manifieste para que esto sea un acto... El acto vacunatorio no significa algo traumático. Con lo cual, invitamos a las familias y a los referentes afectivos de cada uno, de cada una de las niñas y niños, que vayan trabajando esta idea o esta intención de la vacunación para hacer de esto algo no traumático. Julieta, de mi parte una pregunta para que quede claro. ¿Deben inscribirse de igual forma, más allá de que tienen que apersonarse el próximo lunes 9 en la aplicación Vacunate? Sí. La inscripción, gracias, es verdad, no lo dije. La inscripción sigue siendo por la misma página, Vacunate PBA, o por la aplicación de Vacunate PBA. Es la misma modalidad, no cambió nada, solo que les va a aparecer estos dos archivos, los archivos, les va a aparecer dos declaraciones para los de 12 años, que son los archivos que tienen que traer firmados, que uno dice referente afectivo y otro dice el referente legal, porque puede ser que venga algún referente legal o algún referente afectivo. Entonces, cualquiera de esos dos documentos son los que tienen que traer. Es como la nota, cuando se dirigen a la escuela con alguna nota de autorización, esto es lo mismo. En caso de que no lo puedan bajar, imprimir, nosotros vamos a tener el documento a mano para que lo puedan realizar acá en la posta, pero lo ideal sería que ya vengan con ese documento firmado, impreso y firmado. Es el único día, entonces, que se habilita para esta vacunación de 12 a 17 años y luego se retoma con la vacunación que están realizando ahora, ¿verdad? Ahora, buenos días, yo voy a hablarles un poquito sobre la vacuna, presentarles la moderna que llegó a nuestros países hace unos pocos días, contarles que es... ...apta para ser utilizada, porque por organismos internacionales y por la ANMAT, es una vacuna de un ARN mensajero que produce una alta respuesta inmunitaria y no produce la enfermedad. Aclararles de esto, cualquier duda, pre-vacunación que tengan los padres o los niños que son los sujetos a vacunar, que vayan y consulten con el pediatra o con el médico de confianza. Nosotros, desde la posta, le vamos a brindar el acto vacunatorio, pero todo lo que tenga que ver con dudas respecto a medicamentos que ellos tomen, patologías de base que ellos tengan o, en el caso de los posibles efectos adversos esperables o vacunas, tienen que consultar con sus médicos. Después, bueno, como dijo Juli, pueden venir acompañados y pedirles a los acompañantes mucha paciencia. Vamos a tratar de brindar el mejor cuidado que merece este grupo poblacional con mucha paciencia, entender de que no es un acto obligatorio. Si bien les llegó el turno y el chico puede venir, es chico, chica, adolescente a vacunarse, si en el momento no quiere, no lo vamos a obligar. Vamos a estar vacunando hasta las 6 de la tarde, puede venir en otro momento a tratar de que los acompañantes sean lo más flexibles también y como dice la palabra, acompañen, y explicarles que el día 9 no vamos a estar vacunando espontáneos de primera dosis. Ahora, hasta el 8, estamos vacunando segundas dosis de AstraZeneca y del 10 al 15 vamos a estar vacunando segundas dosis de AstraZeneca. O sea, que nos tengan un poco más de paciencia, hasta estén atentos a las redes, a las páginas de la municipalidad, que cuando tengamos dosis para primeras, espontáneo, mayor de 18, vamos a estar informando para que vengan. Una cosita importante que quería decirles, que vengan predispuestos a tener paciencia y algo importante también que queríamos referirles, que la vacuna está aprobada, no tengan miedo, y solo está, esta vacuna actualmente, porque esto es muy dinámico, está aprobada para este grupo poblacional. Nosotros no tenemos lineamientos para vacunar al otro grupo poblacional mayor de 18, no solamente viene, con estos turnos y la cantidad de dosis justa para estos turnos. Chica, no, no. No, la semana pasada, esta semana, perdón, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer que se aprobaba la combinación de vacunas debido al faltante de Sputnik. ¿Qué va a pasar, si bien ya lo hablamos fuera de micrófono? Sí, con respecto a la combinación, estamos teniendo recién las primeras capacitaciones. Como ustedes saben, nosotros antes de brindar la información a los medios y demás, tenemos que capacitarnos. Ahí están haciendo las primeras reuniones con respecto a eso. Y lo bueno y lo importante es que la campaña de vacunación no es obligatoria y hay un punto muy importante a destacar. Si la persona quiere esperar a completar el esquema con la primera dosis inicial que se hizo, tiene todo el derecho. Porque puede ser que una vez que esté aprobado y ya esté avalado y lleguen los lineamientos para combinar segundas dosis, dos plataformas, si la persona no la quiere recibir y le llegó el turno, va a poder cancelarlo en el momento. No es obligatorio. Puede elegir esperar hasta que llegue su segunda dosis. La vacuna moderna, antes de olvidarme, entre la primera y la segunda, tiempo mínimo de vacunación 28 días. Entre la primera y la segunda para esperarla. Pero de ahí, como sabemos, hay un tiempo entre la primera y la segunda hasta inclusive seis meses. Para llevarle tranquilidad a las familias de este grupo poblacional que ya están recibiendo los turnos, que hoy a la mañana ya recibimos las dosis destinadas para la vacunación del día lunes. Así que ya estamos listos y listas para iniciar el acto vacunatorio. Y me sumo a lo que Vale dice esto de que la campaña de vacunación no es obligatoria. Esto tengámoslo en cuenta a la hora de pensar la vacunación de este grupo poblacional nuevo. No es la vacuna del calendario. Es una vacunación libre y gratuita y optativa. Obviamente que nosotros queremos que la mayor cantidad de nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestra localidad se vacunen, tengamos paciencia. Va a ser a otro ritmo seguramente, pero nosotros estamos dispuestos y acá preparados para recibir a cada uno y a cada una para que lo logremos en conjunto, pero de esta forma, acompañándonos, obligando y generando situaciones que hasta pueden ser violentas. Sí, yo quería agregar algo más antes de olvidarme. Perdón. Aquellos que tengan dificultad para movilizarse, como pasó con los otros grupos poblacional, pueden entrarlos a vacunar en auto. Van a tener que tener un poquito más paciencia hasta que podamos hacer toda la parte administrativa y poder realizarle el acto vacunatorio en el auto, en el vehículo, que lo puedan traer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!